¡Hey! Muchas gracias por beber a la cena esta noche ¿Cuidas tan bien de nosotros? ¿Oh, en serio? ¡Pues de nada! ¡Estoy tan feliz de ser tu pareja! ¿Ser mi pareja? ¡Eres más que mi pareja! Eres mi todo Tú eres mi mejor amigo ¡Oh, mejor amigo! Ok, ok ¡Por si no te lo había dicho! ¡Eres lo mejor que me ha pasado la vida! ¿Sabes algo? ¿Quieres saber algo? Te amo ¡Yo te amo más!